El propietario del restaurante Damario traslada su cocina de Guadalmina a la zona del Saladillo, un lugar romántico con amplios salones y terraza. Combina exquisita cocina italiana con sabor mediterráneo, ensaladas, pastas, carnes y pescados y exquisitas pizzas al horno de leña. Abrimos todos los días, almuerzo y cena, es esto el miércoles. Visítenos en el kilómetro 166 Urbanización El Saladillo, entre Marbella y Estepona. Teléfono 952-88-5488. Consulte nuestros menús de empresa y venga a pasar con nosotros la noche de fin de año más inolvidable.